Hola, Nona, mucho gusto. Sí, estoy muy emocionada de hablar contigo. Ay, qué nervios. Ya quedé, pedí tu libro. Lo acabo de pedir antes. No, yo te lo iba a dar, te lo iba a mandar con Ari. Bueno, me lo ofreció la Ari. Sí, es que ayer le dije a Ari, quiero dárselo a Nona, pero no sé si es muy raro. No, para nada. Además que este ejercicio del transfugar los libros cuando cuesta que lleguen, hay que hacerlo. Y más en esta situación. Sí, lo bueno de, yo creo que lo mejor del e-book es que es más fácil recorrer fronteras. Sí, en este, o sea, a mí me gusta el texto, ¿no? Pero lo bueno es esto, y más en esta situación de pandemia, que se demoran en llegar los libros. Y, no sé. Sí, no me está igual. Pues me alegra que lo tengas. Y, de hecho, quería comenzar un poco por ahí, diciéndote que, bueno, no solo que estoy muy emocionada en poder tener esta conversación contigo, pero creo que a lo mejor ya has visto en Twitter y en otras plataformas que estás teniendo un creciente club de fans entre las escritoras y las lectoras mexicanas. Que, no sé, tus libros, bueno, yo los descubrí el año pasado en la FIL, gracias a una amiga, y he leído todo lo que pude encontrar tuyo aquí en México. Y los he ido pasando. Y, entonces, bueno, espero que estés consciente de que tus fans estamos creciendo. No, uno nunca termina de entender cómo la vida que tienen, porque son vidas, ya lo sabrás tú, los libros van teniendo vidas, y son vidas a veces mucho más interesantes que la de uno. Pero qué lindo saberlo, qué lindo saberlo, Andrea. Me encanta. Hacen mucho, no sé, a mí me dicen mucho. Supongo que es, debe ser interesante para ti, porque son libros, claro, tan chilenos, de la historia y de la memoria y de la dictadura. Entonces, ¿qué sientes tú? O sea, ¿te sorprende que haya esta traducción hacia otros países latinoamericanos o te parece que hay algo? O sea, no sé, a lo mejor es una pregunta tonda, pero ¿qué sientes de estas traducciones y de estos movimientos de tus libros? ¿Sabes qué? Nunca, bueno, nunca escribí pensando que los libros iban a salir de mi barrio. Pero, esta es la verdad. Y siempre me pareció que era muy difícil, porque siento, como tú me lo dices, que es así, que son traducciones, no traducciones, son relatos que son muy chilenos. Pero con el tiempo, cuando he ido observando un poco esto que tú me estás contando, que los libros van saliendo, que van teniendo eco en otros lugares, que lo he ido constatando a partir de los viajes y todo eso, es que, claro, yo siento que esa frase tan manguida y tan lugar común de que cuenta tu casa y estarás contando el mundo es real, es absolutamente real. Y, claro, yo me he dedicado mucho a, casi obsesivamente, a observar la memoria reciente de mi país, ¿cierto? Claro, y ahí circulan un montón de temas que no son monopolio chileno. O sea, la vulneración a los derechos humanos, la violencia, la memoria, son temas que son temas universales. Y que, sobre todo, yo creo que América Latina los entiende muy bien. O sea, México sabe de lo que hablamos cuando hablamos de detenidos, de desaparecidos. O sea, yo no tengo que explicarles a ustedes de qué se trata. Ustedes lo saben mejor que yo, o mejor que Chile, o lo saben tanto como Chile. Entonces, claro, se genera ese espejo, ¿no? Esa idea como de que vemos ahí una realidad que es distinta, pero que nos espejea muy bien. Y que a veces, por ser distinta, nos espejea mejor. Nos espejea mucho mejor. Porque a veces nos duele menos, pero la observamos mejor. De hecho, eso me recuerda bien una entrevista que te hicieron, o algo que hiciste sobre tu primer libro sobre Mapocho, que lo habías escrito en Barcelona, ¿no? Estando lejos, y que esta distancia es lo que por fin te había permitido escribir de Chile, ¿no? Entonces, a lo mejor es esa misma distancia la que a nosotros, ¿no? Vemos en Chile un reflejo de nuestros países. O sea, puede ser. O es bueno, pero creo que es el ejercicio que hace la literatura en general, o que hace el arte, ¿cierto? Si lo hermoso, como uno se siente confrontado por una obra, pienso, por ejemplo, una película, una obra de teatro, una pieza, un cuadro, que de pronto tú, todo lo que circula en ti, sale afuera y sale con una forma que no es la que tú normalmente estás acostumbrada a ver, pero ocurre, y está frente a ti, y ahí tú puedes observar, mirar, implicarte en eso. Muchas veces, lo sabemos, nos sacude y nos abre la cabeza, ¿no? Y son los caminos secretos y enigmáticos que tiene la creación, pues es bonito eso también, que no lo entendamos del todo también, que no sepamos bien la fórmula. Esta semana estuve leyendo Voy ayer, y, bueno, pensaba muchas cosas, pero una de ellas que, bueno, tus libros y toda esta parte de cómo tratas la historia, me hace pensar mucho de esta frase que tenemos en México, este concepto de la verdad histórica, que, ¿no? Y que está por ahí en tus libros siempre, ¿no? Como tú confrontando esa verdad histórica o esa verdad del Estado contra todos los testimonios humanos, ¿no? Entonces, pues sí, lo que quería entrar un poco como hacia la memoria y hacia esta manera que tienes de tratarla, y cómo siempre lo anclas en lo humano. O sea, si sientes que, o sea, que está claro que es una de tus obsesiones, pero sientes que cada libro te abre un nuevo lugar en el cual explorarlo, o que, o te da miedo que se te agote algún momento tu obsesión. Sabes que cada, siempre pienso que lo que voy a escribir va a ser otra cosa, siempre como que tengo esa idea, pero me pasa mucho eso mismo que tú dices, que un libro deja un cabo suelto, ¿no? O deja una hebra. Y voy tomando esa hebra, y luego aparece otro libro que también deja otra hebra, y así cada libro yo siento que es parte de un gran, no sé si una escalera, porque no sé si voy subiendo o voy bajando, pero de un camino. Son como los adoquines de un camino, que me van llevando a algún lugar que todavía no sé qué lugar es. Y cada adoquín me ofrece como la posibilidad de ir profundizando más en la reflexión de la memoria. Pero siempre que termino un libro, digo, ya, ahora voy a escribir otra cosa, voy a escribir, no sé, una historia de amor, quizás, no sé, otra cosa. Y entro, y finalmente siempre caigo en el tema. Y cada vez que caigo, claro, voy ampliando la mirada sobre el tema, voy problematizando más, voy profundizando más, y ese ejercicio se vuelve gozoso, sin duda que se vuelve gozoso. Y nada, y en eso estoy, en eso estoy. No he salido, no sé si voy a salir, ni siquiera puedo garantizarlo o profetizarlo, no lo sé. Y además también porque siento que muchas veces los materiales son los que mandan. Es como que uno cree que va dominando una línea de escritura, y no es verdad, uno es un puente, es como un puente de algo que necesita ser escrito, ¿no? Eso es muy buen puente. Y por mí puede seguir escribiendo sobre la memoria, porque, bueno, yo también creo que lo hace siempre distinto, ¿no? En este último, bueno, en Voyager, que es el último que se puede conseguir aquí en México, pues entras ya a cuestiones científicas, a tratar de entender la memoria, ¿no? Desde una parte casi biológica, pero siempre atándola, como digo, a lo humano, a lo nacional, a lo histórico. Y entonces también me preguntaba, ¿cómo calibras? O sea, a veces me parece que este ejercicio como el balancear lo científico, lo histórico, lo personal, lo generacional, ¿no? Todas estas partes que vas hilando juntas, sobre todo en este último libro, bueno, ¿cómo las calibras? O nace naturalmente esta calibración de ir pasando de una a otra. Mira, ese libro, en concreto, Voyager, yo estaba con la idea de escribir otra cosa, de, había dicho ya, he escrito la dimensión desconocida, había sido mi último libro, y dije ya, aquí ya cerré el tema, del tema histórico, la memoria histórica, el análisis por la memoria colectiva, y todas estas reflexiones. Pero mis editores me dijeron, ¿por qué no un ensayo sobre la memoria? Entonces le dije, ya, pero no va a ser memoria histórica, porque la memoria sigue siendo un tema, entonces quiero trabajar o problematizar sobre la memoria personal, incluso sobre cómo opera la memoria, en términos neuronales, biológicos, que me sigue pareciendo enigmático e interesantísimo, ¿no? Pero claro, se fue tejiendo el material, y eso es algo que siempre me pasa y me gusta, casi lo he ido observando como casi parte de un procedimiento de escritura. Nunca sé lo que voy a escribir. Sé cuáles son los impulsos con los que parto, pero no sé lo que voy a escribir. Imagino libros que después cambian completamente porque el material me va pidiendo distintas cosas. Y este material sobre Voyager partió con esta idea, que es la imagen central con la que parto, mi madre, su examen neuronal, pero empezó a exigirme un montón de pasos por otros temas sobre la memoria. Y empecé a entender que era un libro que está escrito como una constelación. O sea, así como las constelaciones son distintas estrellas que un ojo arbitrario en la antigüedad decidió que tenían una forma y les inventó una historia y las unió, sentí que este libro se estaba construyendo como una constelación de temas sobre la memoria que mi ojo arbitrario sencillamente los hacía constelar y que cobraban sentido porque en este libro, en esta nueva constelación que podía ser Voyager, esta escritura, ¿no? Y ahí comencé a calibrar distintos temas que me iban cayendo, porque me fueron cayendo azarosamente también, como la constelación de los caídos que apareció tal cual como lo cuento. Es un libro también que se va contando mucho como se hace. Y claro, me topo con esa tremenda idea de la constelación de los caídos y no puedo dejarla fuera del libro. Era como que me cayó encima como parte del libro. Y eso también va exigiendo otros temas y me hace viajar, y me hace volver a la memoria histórica, y me hace volver al desierto y a las estrellas. Y es como que creo que los procesos de escritura son tan enigmáticos y maravillosos porque, como te lo decía antes, uno empieza a operar como un medium y los materiales y esas voces que empiezan a circular en esos materiales te exigen aparecer y salir a la luz. Y uno es un canal para eso. Por supuesto, tampoco quiero ponerme tan esotérica, uno también tiene mucho que ver en eso, pero me gusta entregarme más a la aventura y al vértigo de que esos materiales te van proponiendo y se van ganando la página en blanco. Y uno ahí va encontrando cómo ponerlo y calibrarlo. Pero siempre hay una dosis de inconsciencia al respecto también. Yo estoy completamente de acuerdo que hay como una cosa que uno está receptivo y el libro se va haciendo un poco solo. No solo, porque tú tienes que sentarte y escribirlo, pero como que si te metes en un tema y te obsesionas, el mismo mundo te va colocando piezas que a lo mejor no habrías visto en otro momento. Como dices, van llegando las cosas, vas teniendo una conversación que no esperabas y te manda a otro lugar. Y también esta irrupción como de la vida en tu libro, me llamaba mucho la atención que decías que fueron tus editores los que dijeron, bueno, ¿por qué no escribes un ensayo? Porque los géneros en tu literatura me llaman mucho la atención. Veía por ahí que llamabas, a veces que llamabas al último, un artefacto narrativo, que creo que es una gran manera de nombrarlo. Porque, bueno, en tu literatura y en tanta la literatura que yo veo que se está haciendo ahorita en Latinoamérica, sobre todo por mujeres, siento que los nombres, novela, ensayo, van quedando cada vez más tiesos y más cortos, ¿no? O sea, que yo no veo mucha diferencia para mí entre Voyager y Dimensión Desconocida son la misma cosa, no hay una que es un ensayo y una novela, ¿no? Lo mismo me pasaba leyendo El nervio óptico de Gainza o Primera Persona de Margarita García Roballo, que son estos libros que están, sí, en medio de lo personal, del ensayo, de la novela, ¿no? Usando herramientas de ficción, ¿no? Como la escena, pero luego materiales. Y yo solo quería saber cómo tú lo piensas, entiendo, decir artefacto narrativo ya me dice algo, pero cómo tú, o sea, piensas en esto, en los géneros y cómo te relacionas con ellos, si te relacionas con ellos del todo. Sí, ¿sabes qué? Mira, ha sido un camino, ¿no? Ha sido un camino y una reflexión que se ha ido dando en la escritura y que cada vez la he ido problematizando más sobre ese tema. Y claro, yo partí desde la ficción pura y creo mucho en la ficción. Me gusta la insolencia que tiene la ficción de inventarlo todo, ¿no? De hacerse, de alguna manera de dar de baja la realidad e inventar otra cosa, ¿no? Siempre en relación con la realidad, eso lo sabemos todos, ¿no? Y partí muy desde ese lugar, pero después me pasó que cada vez que establecía la escritura de un libro era tan interesante lo que investigaba, toda la investigación del libro era tanto más interesante que la ficción a la que yo llegaba. Entonces, hubo un libro que fue como para mí la bisagra, que es un libro que se llama Fuen Salida, que es pura ficción, pero era tan interesante los materiales que yo iba investigando que de pronto dije, a ver, ya, voy a cruzar esto aquí porque no quiero restarle a nadie esta investigación que es tanto mejor que el libro y empecé a hacer y empecé a hacer ese cruce, ¿no? Por supuesto, el libro quedó bien raro, quedó bien raro ese libro, pero me gustó, me gustó esa rareza y ahí empecé a entender esta idea de ir rompiendo los límites, ¿no? De no tener que encasillarse con un género establecido, sobre todo, además, en un minuto donde estamos desbaratando todos los límites a nivel humanitario, en términos políticos, sociales, de toda índole, esta idea de que debemos ser hombre o debemos ser mujer, de que somos de una nación o de otra, de que tenemos una raza o la otra, que son trampas ridículas en las que nos vamos entrampando o nos han querido entrampar. Entonces, también he ido desarrollando una mirada de los géneros en esta idea de desbaratarlo como una, no solamente como una postura ética en relación a los géneros, sino que también como una postura política y también porque me interesa y me gusta y me gusta esta idea también de elaborar libros que son únicos porque creo que creo que los seres humanos somos únicos y que los libros obedecen a esas individualidades también y que por lo tanto no son encasillables en un género determinado y me gusta ese hibridaje porque es de alguna u otra manera devela mucho más lo que soy, es más honesto en lo que soy también, que soy una mujer que me gusta escribir, que me gusta la ficción, que me gusta el ensayo, que me gusta la investigación, que amo los archivos, o sea, podría estar horas leyendo archivos, no entiendo por qué restarme esos archivos, por qué no ponerlos también y creo que es parte también de una idea de materialidad de materialidad muy contemporánea, porque como seres humanos estamos expuestos a todas esas materialidades y tenemos las herramientas como para poder dialogar con todas y creo en esos hibridajes, me encantan, mientras más raro sea un libro más me interesa, esa es la verdad, más me interesa. Leer tus libros me hace sentir mucha libertad de lo que se puede hacer, esa es la realidad. Y claro, es justamente eso y además creo que también sacan un poco la literatura de ese espacio tan solemne que la literatura a ratos tiene, como que tiene esta gran literatura escrita como desde una especie de podio donde es grandilocuente, que hay grandes libros en eso, yo también amo ese tipo de literatura, debo decirlo, pero no me siento identificada como creadora en ese espacio, incluso me gustan los libros que develan sus propias problemáticas de escritura y que develan sus pliegues y que develan su capacidad, sus errores incluso, su tartamudeo, como que también me gusta esa literatura donde no está todo cerrado y concluido y donde no hay grandes conclusiones o, ¿cómo decirlo? o grandes moralejas, por decirlo así, ¿no? Son retazos, intentos, tartamudeos de escritura también, ¿no? Me gusta esa imperfección en la literatura. Es mucho que lo pienses también como una posición política, ¿no? Como desde la forma de un libro hay una apuesta política y eso me hace pensar mucho, bueno, yo recientemente, bueno, recientemente hace un año volví a México después de haber vivido fuera bastante tiempo y me ha emocionado mucho encontrarme como todos estos movimientos que siento que hay, que creo que también por lo que he leído están en Chile y en el resto de Latinoamérica pues de las escritoras uniéndose, formando comunidad, pues poniéndole como un alto y un freno a muchas prácticas, ¿no? Y además, y creo que va como un poco bisagrado con el hecho de que pues para mí las escritoras latinoamericanas están escribiendo pues de la literatura más arriesgada, ¿no? Y más interesante que hay ahorita. Entonces quería ver cómo lo veías en Chile si sentías eso mismo como mucha energía de parte de las escritoras de organizarse, de tratar de hacer las cosas de manera distinta y si sientes que es algo que a lo mejor podemos también ir conectando a lo largo de toda la región, ¿no? De México a Colombia a Chile porque siento que nos estamos leyendo entre todas y es que yo creo que estamos pasando, o sea, ampliando un poco más la mirada por sobre la literatura y por sobre el ejercicio escritural, yo creo que estamos viviendo un momento donde el feminismo está siendo muy importante en cómo estamos mirando las cosas, ¿cierto? Estamos intentando que el feminismo se esté tomando la agenda, ¿cierto? Acá en Chile estamos viviendo un momento importantísimo de revuelta social que está muy asociado al trabajo que el feminismo ha estado haciendo en los últimos años. Está la performance de las tesis que ha sido como una explosión mundial y que de alguna u otra manera visibiliza la importancia de un tema en todo el planeta, ¿no? Aquí hay la mitad de la ciudadanía de un planeta está diciendo ok, merecemos un mejor vivir, un mejor trato y merecemos tener una implicancia en el futuro de este planeta, ¿no? Y hay una serie de prácticas que hay que desbaratar en relación a eso y eso ha sido muy bonito porque ha sido a nivel planetario lo que ocurrió con esas performance, nos sentimos, todas nos apropiamos de esas performance, ¿cierto? Le cambiamos la letra, no, o sea, creo que es lo más hermoso que el feminismo artístico ha hecho en las últimas décadas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, sin duda, que la creación y las mujeres estamos intentando desbaratar la lógica patriarcales de escritura, un poco lo que te decía yo recién, esa literatura pomposa, grandilocuente, clausuradora, sermón, que tira sermones, a mí no me interesa, ya, hay cosas muy interesantes en eso porque igual hay grandes autoras a los que yo sigo admirando, sin duda, pero hay una lógica de escritura que ya estamos quebrando hace mucho tiempo y que en eso las mujeres, tú bien lo dices, hemos sido mucho más arriesgadas y no sé si es riesgo, es simplemente que eso no nos acomoda, ¿no? Es como seguir las pulsiones naturales de observación, de reflexión y de escritura y eso es muy interesante y además está este ejercicio que ya va más allá de lo estético y de lo literario que lo estamos observando en toda Latinoamérica que es agruparnos como escritoras, ¿no? Venimos de distintos espacios, escribimos distinto, tenemos lógicas distintas de escritura, pero hay algo que nos interesa y que es democratizar la letra, o sea, hacer del espacio de la literatura un lugar democrático, que sea equivalente para todas y todas y donde sean las autorías lo más importante, ¿no? No sea nuestro género lo más importante y donde nuestra escritura que está siendo distinta tenga un espacio, un espacio igual de importante que las otras escrituras, valorizar nuestros referentes, ir hacia atrás a nuestras memorias, leer a nuestras autoras antiguas, ¿no? Que las escritoras que se están forjando en el presente tengan referentes. Nosotras tuvimos pocos referentes en el canon, un poco fuimos aquí inventando cosas y empezamos a encontrar nuestros referentes cuando ya estábamos escribiendo. Entonces, todos esos movimientos que se abordan desde el feminismo, desde el feminismo literario, son importantísimos de ir observando y de ir imitándonos y asociándonos y de trabajar en red a nivel latinoamericano. Son muy importantes. El feminismo es trabajo en red, ¿cierto? Es observarnos en conjunto, es avanzar en conjunto y estas experiencias yo creo que son muy gratificantes y nos vamos equivocando también en el camino, nos equivocamos mucho. Pero como somos mujeres no nos importa, no tenemos nada que ver, no nos importa. Ya nos equivocamos, sí, no importa, de nuevo, vamos. Creo que eso es importantísimo y es muy estimulante. Sí, a mí es un montón. Yo siento que como hay esa base y esa lucha política por debajo, ¿no? Desde de hacerse un lugar que nos da todas una referencia de base, ¿no? Y hay muchas otras cuestiones que palidecen y que tenemos claro como un objetivo y eso ayuda también a que las cosas, sí, pueden venir varias vertientes, pero no sé, yo siento que le da mucha fuerza al asunto, esa fuerza a lo mejor de oposición a algo que ya existe. Claro, sí, claro que sí. Y potenciar el trabajo de las mujeres también, potenciar esas autorías, visibilizar esas autorías, ¿cierto? Y que después, o sea, para que haya un espacio para que las autorías puedan pelear solas, no sé si me explico, ¿no? Acá hay un, es un problema que tenemos, la escritura hecha por mujeres siempre tiene ese problema que no importa es evidente que no todas las mujeres, o sea, digo, no porque seamos mujeres toda la escritura hecha por mujeres es increíblemente buena, no, sabemos que es diversa, pero necesitamos tener un espacio democrático para que las autorías puedan entrar a pelear o a disputar los espacios en una lógica democrática y que sí, que las mujeres que tienen unas autorías interesantes tengan espacio, pero que sean las autorías, no los géneros, los que finalmente son los que van predominando en el canon, en los escenarios, en el mercado incluso, ¿no? Sí, o sea, como ahorita la lucha está en generar ese espacio, ¿no? Que exista el espacio y ya una vez que exista, pues se pueda llenar de lo que sea que tenga que estar ahí, ¿no? Claro, exactamente. Tú hablabas, bueno, claro, de lo que ha estado pasando en Chile y me imagino que desde Chile debe ser muy loco pensar que hace un año, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo en tantas maneras desde hace un año, ¿no? Desde todas las represiones que hubo justo hace un año, que yo me acuerdo que estaba yo en la filo en Oaxaca el año pasado cuando estaban las noticias y luego, bueno, claro, todo lo que ha sucedido en el mundo en 2020 y tú eres una de las autoras que ya publicó algo un poco en respuesta o que generado durante este periodo lo cual me impresionó mucho, ¿no? Y tenías, veía yo en una noticia que decías, ¿no? Como describías, ¿no? La sensación de tener el tiempo hecho pedazos, el futuro suspendido, el presente muy desbaratado y cómo eso también habla memorias y tenía sentido con el libro que estabas trabajando. Pero bueno, entonces no puedo preguntarte si la pandemia te ha generado algo en tu obra porque ya lo hizo, pero me interesa saber a lo mejor si además de ese libro todo este proceso tanto político en Chile como el de la pandemia que rompió ese proceso y además nos ha colocado a todos en un lugar muy extraño cómo están afectando tu literatura más allá de ese libro o tus pensamientos acerca de las cosas o sea, ¿qué ha hecho todo este año tan loco en ti? Un poco me interesa ya saber. Sí, ha sido un año de una intensidad tremenda, o sea, yo creo que en un año yo he envejecido diez años. Es como que ha sido tanta experiencia, tanta intensidad, tanta reflexión que es imposible no tomarse, no implicarse, ¿no? Claro, hace un año tal como tú dices partió en Chile esta revuelta social que es una revuelta social que viene ya gestada desde muchos lugares de una incomodidad que ya hace mucho rato se estaba fraguando en Chile. Fue muy intensa esa despertada, tomó su curso con la idea de cambiar la constitución que es un plebiscito que tendremos este domingo y ha sido y entre medio de esta gran efervescencia popular, debo decirlo así, porque se detuvo el tiempo, acá la revuelta nos detuvo el tiempo, comenzamos rápidamente a organizarnos en asambleas, en cabildo, a pensar lo que estábamos viviendo, a ver cómo podíamos organizar un futuro, a entender que el foco era la constitución, a empezar a hablar el lenguaje de cómo construir un nuevo país a partir de nuevas leyes, llega la pandemia, todos encerrados, de la calle, de esa intensidad a la calle, pero eso no ha quitado que la revuelta siga viva, nuestros cabildos, nuestras asambleas, nosotros seguimos enredados virtualmente y trabajando virtualmente y en una oposición constante al gobierno que virtualmente ha tenido frutos, ha tenido frutos interesantes en su lógica y en sus políticas de ayuda en términos de pandemia. No todo lo que quisiéramos por supuesto, pero hemos logrado cierta efectividad con algunas presiones y eso ha sido muy interesante. Entonces, si bien este ha sido un tiempo de revuelta, digo, de crisis sanitaria muy general, la vivencia humanitaria la tenemos como en comunidad, acá además se suma esto a la revuelta social, entonces la intensidad ha sido el triple. Y es, claro, me pasó a mí hablando un poco de ese artefacto que escribí y un artefacto que ya estaba escribiendo, pero que comencé a entender que siempre en esta implicancia con la memoria, en esta reflexión por la memoria, lo sabemos los y las latinoamericanas, la disputa que tenemos por la memoria siempre, ¿no? O sea, cómo se construyen nuestras memorias, cómo nos invisibilizan algunas memorias y cómo se van construyendo los relatos de las cosas que van ocurriendo. Y de pronto en medio de esta escritura que yo estaba teniendo se me empezó a colerar el día a día de la crisis sanitaria y empecé a ver cómo los relatos del manejo de la crisis ya se estaban empezando a torcer y se empezaban a ir hacia un lugar y claro, apareció esta escritura que lo único que intenta es cómo registrar, registrar un momento para proponer de alguna manera para la memoria del futuro algo, algo, algo de este registro que pueda poner en disputa también el ejercicio de memoria que hagamos sobre este momento en el futuro que por supuesto aquí está siendo muy intenso y esa escritura se empezó a hacer en ese marco en el marco de registrar, de registrar, de registrar, de registrar el día a día, la intimidad doméstica, ese tiempo extraño que estábamos viviendo y las lógicas disparatadas del gobierno de Chile organizando la crisis, pero independiente de este artefacto que es una propuesta pequeñita que quedó ahí que ya se instaló han sido tiempos yo creo que todos quienes escribimos hemos estado en un periodo de reflexión tan profundo, tan loco, tan incierto, es tan difícil evaluar, es tan difícil tener distancia, es tan difícil todo, como que el pensamiento está siempre en un lugar de incertidumbre, pensamos a ciegas, estamos como pensando a tientas y la escritura siempre se hace a tientas y creo, no sé qué se viene en términos escriturales para mí, honestamente no lo sé, pero sé que estaba pensando mucho, estaba pensando demasiado, a ratos me abruma todo lo que pienso porque cada día te ofrece un incentivo nuevo de pensamiento y estoy registrando, pensando, no sé qué va a ocurrir con eso, honestamente no lo sé, no tengo ansiedad tampoco para resolverlo, por ahora, no lo tengo, pero creo que este enredo de crisis social y de pandemia es sin duda demasiado material, es demasiado material que ya veremos en qué decanta, pero que es imposible que no esté en los próximos escritos, no sé de qué manera, pero es imposible que no esté. Vamos a tener que ver cómo cae el polvo para poder ver qué sale, pero bueno, eso a lo mejor me gustaría saber con todo esto, hablas del plebiscito que hay el domingo, de toda la revuelta social y que ha continuado, la pandemia, por supuesto, no sé, eres optimista, hablamos también del feminismo, si eres optimista, sientes que en este futuro que se nos ha colapsado y se ha desbaratado, que más que nunca el futuro se ve tan incierto que pareciera que todo es posible en él, ¿no? Ahora sí. Entonces, me pregunto si eres optimista o es más bien como neutral, no sé, me gustaría saberlo. Sabes que, mira, voy a hablar, me es muy difícil hablar del proceso más general del planeta porque estamos aquí tan implicados en lo que está pasando en Chile que me cuesta desvestirme de eso, ¿cachai? De lo que está pasando aquí. Entonces, quiero decir que mi optimismo, porque soy optimista, está muy anclado al proceso chileno, que espero que si las cosas ocurren bien sea de alguna manera un incentivo para el resto del mundo. Yo te digo, estamos viviendo un momento histórico hace un año que jamás yo imaginé que iba a vivir. O sea, honestamente, nunca en mi vida pensé que íbamos a desbaratar la constitución ilegítima que nos regía escrita por Pinochet. Jamás pensé, tal cual como se estaba viviendo la democracia chilena era una reflexión imposible. Se habían hecho intentos y era imposible. Sin embargo, ahora estamos en eso. Hemos constatado que el movimiento social, que el tejido social, si se organiza, tiene poder y que ejerce presión. Una presión que hace que el gobierno y que la clase política se desestabilice y tenga que oír a la ciudadanía. Lo hemos constatado, lo hemos vivido en este año. Vamos a tener un plebiscito, vamos a elegir una convención constitucional. Esa convención constitucional presionamos para que si ocurre sea paritaria. Si nosotros lo logramos, va a ser la primera constitución en el mundo escrita paritariamente. Eso es, a mí se me paran los pelos de pensarlo. De verdad, es una herencia hermosa si ocurre. Hemos tenido, no quiero aburrirlos, pero hemos tenido una serie de pequeños eventos en Chile que han ocurrido gracias a la presión social, en medio de la pandemia incluso. O sea, sin salir a la calle, a partir de las redes sociales. Hemos cambiado ministras a partir de las redes sociales. Hemos quebrado leyes a partir de las redes sociales y la organización social. Entonces, soy optimista, soy súper optimista, quiero creer que el domingo vamos a votar, que sí, que aprobamos, que vamos a votar por una convención constitucional y que vamos a pesar la escritura paritaria de una nueva regla del juego para Chile, una nueva regla del juego que va a desbaratar de alguna u otra manera este neoliberalismo tan tramposo que vivimos aquí, que lo vivimos como nadie en el mundo lo vive, y que vamos a regalar esto al resto del planeta. Tenemos una fantasía que yo sé que puede sonar incluso hasta ingenuo, pero creo que es el único lugar que nos está quedando. Incluso hay que pensar que en términos humanitarios tenemos una cuenta regresiva. O sea, si no hacemos un cambio de giro radical, se nos acaba el planeta. Y parte de ese cambio de giro radical nosotros lo estamos intentando hacer a partir de este proceso constituyente. Queremos creer que en este país donde se implementó el neoliberalismo, donde se experimentó con una dictadura feroz a causa de torturar y de matar a parte de la ciudadanía y se implantó hasta el día de hoy y se le regaló al resto del mundo este sistema y se le ofreció como una gran carta, como un camino sería hermoso que pudiésemos hacer el ciclo completo y desbaratarlo aquí. Yo quiero creer en eso. A lo mejor diez años más tarde o si es que el mundo no ha acabado voy a estar aquí arrepintiéndome de todos los dichos pero no me importa. Yo en este minuto soy optimista y invito al optimismo, invito a la ingenuidad, invito a fantasear con un universo mejor, con un planeta mejor y invito de verdad al entusiasmo y al intento porque ya no podemos no podemos no intentarlo. Estamos en un momento donde si no lo intentamos es mejor que nos peguemos el tiro derechamente pero tenemos que intentarlo. No podemos no intentarlo y para nosotros ese intento comienza con este proceso constituyente que espero ocurra en clave feminista también. Guau, me estoy emocionando mucho a tantos niveles. Yo lo espero también para Chile y me parece hermoso lo que dices y sí, creo que lo uno un poco a lo que decías esta cosa como de que las mujeres tenemos que hacerlo porque nos equivocaremos pero da igual no tenemos nada que perder y algo así es lo mismo ahora es como hay que intentarlo porque no intentarlo es darse por vencido totalmente lo que dices es darse un tiro y si nos equivocamos nos equivocamos pero por lo menos ir haciendo pasos me emocionaba mucho oírte nosotros estamos muy emocionadas también muy emocionadas y de verdad acá estamos viviendo un momento muy muy importante y lo estamos viviendo como a la altura también no todo el mundo evidentemente que hay una gran cantidad que no pero quienes nos hemos querido involucrar lo estamos viviendo de manera muy muy emocional muy afectivamente muy como creo que hay que vivir la historia en general se nos ha olvidado eso también que el día a día es tremendamente importante como lo vivimos creo que es algo que también tus libros subrayan como esta historia en minúscula que cada uno vamos viviendo de nosotros mismos está metido en la gran historia y de alguna manera puede llegar a afectar a los que están alrededor y a los grandes eventos no porque sea como en la literatura a veces el elegido que va a cambiar la historia pero sí que son pequeñas acciones que reverberan y que a veces es cómo leemos la historia cómo nos relacionamos con ella y me parece muy bonito esto que dices de estar consciente de que estamos dentro que la historia sigue que seguimos haciendo que la historia continúa no se acabó hace 100 años ni hace 50 sino que hoy es parte de esa historia que tenemos que porque yo creo que también vivimos en el fracaso de que no somos los protagonistas de la historia y que la historia la escriben otros los caballeros blancos heterosexuales en sus palacios y en sus oficinas y nos entregamos a eso pero creo que si hacemos un cambio radical y pensamos por lo menos nosotros pensamos que tenemos un protagonismo y que debemos ejercer ese protagonismo que finalmente los gobiernos gobiernan para la ciudadanía o sea la ciudadanía no está para seguir las leyes del gobierno el gobierno está para seguir las normas que la ciudadanía necesita para organizarse es como dar vuelta la tortilla y ver las cosas desde otra bautica para ejercer este tiempo que nos queda porque es un tiempo de descuento no es así dramático es un tiempo de descuento yo supongo que son las 12 y 13 entonces igual Ari nos va a decir pronto que se nos está acabando el tiempo de la media hora pero esto no sé a mí me ha dado mucha vida esta conversación oírte hablar y agradecerte y agradecerte mucho el tiempo de sí de contarnos no solo sobre literatura pero sobre todo lo que está pasando en Chile y compartir esta emoción estaré pensando mucho el domingo en ustedes yo se los veo lo haré seguro desde México yo estoy segura que habremos muchos en toda Latinoamérica que estaremos observando para ver qué pasa y de nuevo ha sido un placer conocerte espero que la próxima vez sea en vivo en algún lugar mando una cervecita una michelada vamos a estar en Oaxaca de verdad Oaxaca también también se puede bajar sí yo en cuanto me inviten estaría en Santiago de verdad no 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 no